porque 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 quiero saber porque siempre quiero saber porque porque mi pareja no me apoya qué es lo que hay en mí y quiero que te preguntes eso qué es lo que hay en mí que mi pareja no me apoya esa pareja esa pareja que me hace sentir que yo no valgo nada él parece que yo fuera como como invisible es que yo no siento apoyo con esa persona mi pareja no me apoyo trabajar con esa persona yo parezco como invisible yo no sé si tú te has sentido alguna vez como invisible es que ni siquiera te ve no te apoya entonces porque te sientes así porque te sientes así a mí me gustaría que nos demos cuenta de que el sentirse sin apoyo es lo mismo que sentirse solo es lo mismo que sentirse con un vacío y creemos que el otro es el que nos tiene que apoyar y solucionar las cosas entonces a ver es que yo no siento apoyo por el otro es una percepción tuya es una idea o hay hechos reales que te lo demuestran de que no tienes apoyo esa es una creencia que tú tienes o es una realidad palpable con un con una muestra a ver tú le pediste el favor y él no te apoyó o tú eres de las que asume toda la responsabilidad y para eso yo reconozco a ver quién de ustedes ha pensado que no tiene apoyo de su pareja hola valeria cómo estás porque no consigo un hombre que me apoye porque yo no consigo un hombre que me apoyó vamos a ver vamos vamos primero a ver a ver marimel voy a darle un orden a esto porque es que yo viví mucho ese ese problema yo primero pensaba que a mí los hombres no me apoyaban eso esa es la marimelga del pasado y me conseguía de verdad personas que no me apoyaban porque porque el trabajo de la mente escríbanme eso por favor el trabajo de la mente es materializar la creencia porque no consigo un hombre que me apoye porque usted tiene la creencia de que a usted ningún hombre la apoya usted cree dentro de lo profundo de su ser por aquí en una parte donde usted no tiene entrada porque eso es inconsciente usted tiene esa creencia porque a usted la criaron de una manera determinada entonces pero no nos vamos a ir para el pasado vamos a trabajar aquí y ahora para que vamos a tener como como unas unas herramientas hay te voy a contar lo que yo hice para cambiar esa creencia entonces lo que pasa es que siempre yo me conseguía personas que no me apoyaban entonces la pregunta es por qué porque yo me sentía así y hay un detalle muy importante acuérdate vuelvo insisto los 15 pasos yo los hice los pasos están no te los voy a dar aquí ahora porque es importante que tú lo descargues y que tú hagas este trabajo ok es muy importante porque hay problemas de abandono porque hay problemas de bases culturales porque hay problemas de religión porque hay problemas mentales porque hay problemas emocionales físicos de ansiedad ataduras adiciones hay contratos hay una cantidad de cosas que para eso están estos 15 pasos tú vas ahorita mi biografía y aquí mi equipo de trabajo te pone el link y después de que termine tú descargas estos 15 pasos hoy la solución está en estos 15 pasos ok ahora marimeida hoy te voy a contar mi historia ahí te los puse listo ahora te voy a contar si los necesitas por instagram vas a mi vídeo y ahí están ahora ahora lo que voy a hacer es que te voy a contar mi historia porque yo ya hice los 15 pasos ahora te toca a ti tomar acción y hacer los 15 pasos pero te voy a contar mi historia para que veas que si se puede reprogramar como era maría y meida antes mira yo era una mujer que tengo tres matrimonios soy una mujer que me casé por la iglesia luego tuve a bueno le tuve un hijo a ese esposo a ese hombre ese hijo es divino tiene 25 años y muy bien y yo sentía que él no me apoyaba y yo decía porque este hombre no me apoya porque este hombre porque este hombre no me apoya a ver vamos a poner el título de este de este evento de hoy y cuál es el título porque no consigo un hombre que me apoye perfecto lo voy a contar la historia mía y aquí están los 15 pasos para que usted aplique estos 15 pasos ok te voy a contar resulta que a mí me criaron para que yo estudiaron fuera la universidad me graduara trabajara y no necesitara de un hombre a mí me enseñaron vaya estudie para que usted no se deje mandar de nadie y adivinen que quien 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 a quien crearon a una mujer autosuficiente normalmente las mujeres que encontramos porque no consigo un hombre que me apoye porque nosotras tenemos la energía de auto suficiencia tenemos baja autoestima aunque usted no crea nos da pena pedir un favor nos da pena pedir un favor nos da pena pedir un favor no somos capaces de hablar y asumimos todo la responsabilidad y hacemos todo calladitas porque creemos que si pedimos que si pedimos un favor se acaba el mundo estoy hablando por mí yo no estoy hablando de las otras mujeres estoy hablando de mí para que luego no me digan ay yo no soy así marimelda no yo soy así ok o sea estoy hablando de mí si te sirve mi historia como testimonio entonces puedes hacer un cambio y aplicar los 15 pasos si no te sirve mi historia entonces sigues pensando así y te vas a casar no tres veces como yo sino cinco veces diez veces o te quedas por fin y hasta el día de tu muerte sola sola desamparada y abandonada en el mundo ok entonces ok gracias valeria porque obviamente como estamos en una conversación de temas tan delicados pues cada uno tiene su percepción y obviamente entonces porque no consigo un hombre que me apoya porque yo me creo autosuficiente porque yo no pido favores porque yo no soy capaz de decirle al otro por favor necesito que me ayudes a cargar esto por favor necesito que me ayudes a hacer este trabajo no 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 me quedo calladita y yo hago todo primer marido casada por la iglesia le tuve un niño y yo siempre tenía la sensación de que ese hombre no me apoyaba porque yo era la de todo creía yo creía yo a marina pero entonces es mentira o era verdad pues yo como esa era mi creencia yo materializaba la creencia y él podía hacer cosas pero yo no las veía a veces no vemos lo que el otro hace por nosotras y seguimos con la cantaleta de que es que no nos apoya y él quiere aportar pero es que usted se cree no gracias yo lo hago vamos a no o sea una autosuficiencia que es baja autoestima y la disfrazamos por creencias que obviamente tienes que hacer tu árbol y saber yo ya hice el mío y por eso te cuento como me di cuenta claro es que no te apoya porque tú le demuestras que no necesitas ayuda tú te muestras muy fuerte entonces el hombre dice no pues es que a ella no hay que ayudarle ella es capaz de hacerlo sola y resulta que nosotros por dentro somos como a ver como a ver como por ejemplo esto está muy pesado esto es una caja muy pesada que yo no soy capaz de coerla pero ay que ay no soy capaz pero no como yo me creo autosuficiente yo llego y la cojo ay y luego la entro a la a la casa y y luego hago toda la escena y me duele acá en el en el en la en la cintura y y entonces es que aquí nadie me apoya usted fue y dijo que le ayudaran con esa caja usted no dijo usted no dijo usted se quedó callada y entonces cogió la caja ay y resulta que es que nosotras no tenemos la fuerza física yo no tengo la fuerza física ay casi me muero llegué hice un trabajo de hombre ay es que las mujeres no son capaces de coger una caja a ver no es que no seamos capaces es que no tengo la fuerza del hombre para coger esa caja y coger en en México es una cosa pero coger en Colombia es agarrar hago la aclaración porque a veces me dicen Marimeida usted usted dijo coger ok resulta que a mí me cuesta decirle al hombre a mí me cuesta decirle amor me regala unas gafas amor me regalas esas unas gafas a mí me cuesta yo voy mejor y las compro ¿por qué? porque yo tengo una creencia de que yo no le tenía que pedir a ningún hombre para que él me mantuviera porque yo era una mujer berraca capaz y salida para adelante entonces yo no le voy a pedir a nadie para que no me maneje a mí porque yo pienso que si yo le pido a el otro un favor o le pido dinero al otro o le pido que me ayude a cargar una caja pienso que pierdo valor ¿qué? no wey no me digas eso en serio Marimeida así soy yo claro y me conseguí a todos los que no me apoyan pues claro un hombre andando la calle con otro hombre muy masculina es que cuando usted es tan masculina nadie la va a apoyar porque se cree acto suficiente y el hombre dice oh excuse me yo no la voy a apoyar porque ella es capaz de poner de coger la caja ella es capaz de hacer todo entonces nadie nos ayuda me costó muchísimo entender por eso tienes que hacer estos 15 pasos mujer porque cuesta yo tengo 55 años de edad y apenas lo vine a entender hasta que me quité a ver me iba a divorciar del último y no me divorcié porque entendí que yo no tenía que divorciarme de mi esposo porque a veces nos dicen déjelo que si si hombre se míreme míreme la estupidez la ignorancia tan grande Viviana porque es muy importante y a mí me molesta mucho cuando la gente dice deje a ese hombre que no la apoya consígase otro que ignorancia eso se llama ignorancia aléjese de las gentes que no le apoyan vuelve ¿para dónde se va a ir? con esa cabeza de coquito que trae de 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 víctima porque lo disfraza en autosuficiencia que es distinto y se disfraza de la superpoderosa por eso no la apoya porque usted está disfrazada de superpoderosa y en el fondo de su corazón usted es una pobre babosa y me no le estoy diciendo a usted me estoy diciendo a mí yo soy una babosita que me pongo en un caracol yo soy como si una babosa una tortuga que se pone una coraza grandísima pero es me aplastan a mí me aplastan con nada yo soy muy débil yo soy lo más débil que mejor dicho me da hasta tristeza decirlo parezco fuerte parezco mujer decidida parezco pero yo no soy eso yo soy una coraza yo soy una una babosa babosa es que que se derrite con nada entonces quiero que sepas que lo descubrí y dije oh my god yo soy muy débil aparezco parezco aparento otra cosa pero es una mentira que yo creé una coraza de fuerza de valentía de berraquera para que nadie me ayude pues claro nadie me ayuda ningún hombre me ayuda ninguno marimelda su esposo si la ayuda si mi amor mi esposo si me ayuda pero sabe porque me ayuda ya porque yo me reprogramé porque yo cambié mi creencia porque yo me eduqué y empecé a actuar de manera diferente y empecé a expresarme de manera diferente él me deja que yo haga todo este escenario aquí de valentía y de berraquera pero cuando yo estoy con él yo no soy todo eso esta cita no porque yo yo no necesito a él porque somos dos la solución no es deje a ese hombre que no la apoya consígase otro si alguien le dice eso es una mujer o un consejo de alguien ignorante es ignorancia decir aléjese de ahí y váyase para otro lado usted se va con el mismo programa un limón sigue siendo un limón en México en Estados Unidos en la Patagonia si o no Viviana si o no Camilo y mire que aquí hay un hombre y nos puede verificar porque un hombre no apoya una mujer porque la mujer es demasiado masculina porque la mujer no pide ayuda porque ella cree que ella es autosuficiente hace las cosas trae la caja la pone aquí enseguida se queda todo el día ay es que aquí nadie me apoya ay es que yo todo lo tengo que hacer ay no estoy tan cansada y mi marido no me ayuda pues claro y su marido no le ayuda porque usted asume la responsabilidad de todo usted no puede asumir la responsabilidad para eso son dos Maribel entonces cuál es la solución lo dejo y uno quisiera que a uno le dijeran si deje ese hombre malvado y váyase a parrandear y consigas otro no yo no te diría que te consigas otro yo te diría reprogramate yo te diría reaprende yo te diría reevalúa tu vida yo te diría revisa qué programa estás repitiendo de tu familia y entonces vamos a hacer el cambio entonces primero aplique la técnica DER se lo estoy dando en todos los mejor dicho estoy cansada de repetirlo y no sé si usted se la sabe decisión educación y repetición Maribel Maribel usted todos los días a las 11 11 dice lo mismo sí mi amor por qué porque estoy aprendiendo a reprogramarme entonces no cambié cambié tres maridos iba bueno iba para el cuarto pero entonces yo dije a ver voy a hacer un alto en el camino Maribel tomé agua exactamente Viviana cambio de percepción y reprogramación cambié la percepción no de marido cambie la percepción no de marido por favor porque si usted sigue con ese mismo programita pendejo que tiene se consigue otro y peor y además biológicamente las mujeres no tenemos tiempo de estar cambiando marido y a los 30 años ya nos sentimos viejas feas y achiladas y menos que nos vamos a conseguir alguien y después cuando estemos menopáusicas como yo peor si me hay una vieja menopáusica como yo con los calores tan horrible con esa sensación de que perece estar vieja y todavía pensando que no tengo un hombre que me apoye usted que cree como va a ser mi vejez oh my god no la quiero ver yo no quiero ver a mi vejez así yo no quiero ver a mi vejez así y haciéndome la sufrida con todo ay sabe que voy a ser una vieja quercumbrosa ay me duele acá y mentiras que no le duele en ninguna parte está llamando la atención para que la apoye y la que le duele mucho la espalda y la cadera es que ay es que uno cargando tanta cosa en esta casa ay yo me voy es para el médico llamando la atención vieja que se enferma haciéndose la enferma ay no marimelda yo no me estoy haciendo la enferma es verdad que tengo mucha espalda sí es que estás cargando con todo en tu casa y no estás permitiendo que el otro te ayude ya estoy entendiendo sí la marty exactamente vivi la marty la pobrecita yo ay yo no sé si aquí en en instagram me están me están hablando hola valeria cómo estás porque no estoy viendo los comentarios si me pueden escribir aquí en instagram cómo les parece esta percepción entonces si una mujer es feliz sin un hombre al lado a ver esta es importante esta pregunta que me está haciendo valeria aquí valeria me está preguntando si una mujer es feliz sin un hombre al lado no no es feliz y la que diga que es feliz es mentirosa yo si soy muy feliz mentiras que usted es una vieja amargada que no yo he encontrado la felicidad sola mentiras no no es feliz porque es que estamos diseñados para ser dos estamos diseñados para ser dos dios hizo al hombre y después del hombre bueno esa es una metáfora y sacó la costilla para que no se sintiera solo sabe sabe una cosa valeria en que nos distinguimos los hombres de los animales en que somos dos si un hombre se quiebra la pata la pata el pie en el campo y tiene una mujer y esa mujer lo cuida lo cuida y lo cuida hasta que el fémur se recupere quiere decir que tiene una pareja que la apoya y si al contrario fue la mujer la que se cayó se quebró y tiene alguien que lo llevó al hospital que lo cuidó que lo acompañó en la noche entonces quiere decir que esa mujer tiene un hombre que la apoya porque ella se quebró la cadera o porque se quebró un pie y entonces ahí es una manera de encontrar un apoyo y ahí nos damos cuenta que trascendimos porque nosotros el diseño natural y biológico que Dios nos dio es para que procreáramos y para que sobreviviéramos y para que pasáramos tres generación tras generación y ser las madres de la próxima generación y tener muchas generaciones y generaciones y generaciones y que el paso de nosotras por esta tierra no pasara en vano porque la primera función biológica es procrear y usted no puede procrear sola todavía no hay bebés in vitro o bueno yo no sé si habrán o si van a ser bebés probetas ahora no no sé eso es otra tecnología que no estoy en ese en ese campo tecnológico que los hombres van a tener bebés y las mujeres van a tener bebés y no van a necesitar de un hombre hasta ya no ha llegado a lo mejor en el futuro van a ser así no sé pero a este futuro todavía no ha llegado entonces te contesté Valeria me pregunta te pregunto si te si te contesté la pregunta estamos diseñados para que biológicamente estemos juntos porque el trabajo la función biológica del ser humano es procrear por eso es que nos hace tanta falta el otro no no le no le ruegue déjelo no eso es mentira es mentira cámbielo no entonces que hago Marimelda es que no me apoya cambie usted reprogramese empiece a observarse aplique las nueve variables de la escuela y cuáles son las nueve variables Marimelda métase al al grupo de Telegram métase al grupo de la escuela de 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 esa rutina esos métodos esa técnica que tiene la escuela cuántica mía porque de eso se trata ¿por qué Marimelda tiene una escuela? porque yo necesito apoyo porque Marimelda está en un grupo porque yo necesito apoyo porque Marimelda está invitando a a a a Amparo a que esté en la escuela que entren al grupo porque quiero formar una comunidad porque entendemos que los seres humanos progresamos cuando estamos en comunidad si alguien lo atropella un carro y lo dejan tirado en la mitad de la esquina usted que cree que pasa otro carro y lo pisa pero ¿cómo sé yo que somos humanos? porque alguien la levantó y se la llevó para el hospital y aplicaron morfina para el dolor por eso yo sé que somos humanos porque si no seríamos animales es más todavía hay animales que se cuidan y se protegen entonces fíjate que si estamos diseñados para estar en comunidad estamos ¿por qué Maribel hace todos los días esto? porque quiero que tú te reprogrames porque es una necesidad de mi alma servir a Dios y yo soy una representante de Dios aquí en la tierra para decirte que que si se puede volar como un águila y que te puedes levantar y que puedes subir pero el águila es el único animal que escoge bien su pareja para poder aparear para poder aparear el águila antes de tenerle un un aguilito al otro tira tira ayer se los expliqué tira el palito y si el hombre lo y si el águila si el águila macho lo recoge ya dice con este tengo aguilitos esa es la inteligencia del águila y nosotras somos como el águila nosotras antes de tenerle el hijo tenemos que hacer eso no lo hicimos porque pensamos que éramos gallinas usted no es gallina mi amor las gallinas si dejan que el gallo se coma las otras gallinas pero nosotras somos águilas es metafórico no me malinterprete porque a veces cuando hablo eso la gente me dice ay si me dijo que yo era una gallina yo no le he dicho gallina a nadie por favor es metafórico lo quiero decir porque a veces la gente me escucha y como que dicen ay tan fastidiosita esa niña me dijo que yo era una gallina y yo no estoy diciendo que usted sea una gallina es una metáfora de que hay gallinas y hay águilas y que las águilas vuelan y vuelan alto y ellas para parear se fijan si el águila recoge al bebé porque hay que enseñar y a volar en las altas esferas y entonces el águila tira al bebé y lo recoge el papá águila y entonces entre los dos cuidan a esa águila para que esa águila aprenda a volar alto muy alto ay diosito ilumíname señor para que yo tenga el entendimiento ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿usted la sabe? exactamente yo soy un águila yo soy un águila lo que pasa es que me crié en un gallinero y pues pensamos que era el gallo muchachos es metafórico ¿ok? pensamos que el gallo se las comía todas y enseguida nos cascábamos por el gallo y y y nosotras no somos gallinas sino que somos águilas ¿sí o qué? total me encanta me encanta a ver bueno a ver por aquí ¿qué me dicen en Instagram? bueno a ver cuéntame cuéntame perfecto Valeria me dice que sí que entendió perfecto exactamente bueno entonces para que uno cuenta historias ok la historia el cerebro ¿cómo aprende? el cerebro aprende por observación el cerebro aprende porque ve las cosas entonces al yo contarte mi historia claro me di cuenta de ir a que me faltaba autoestima que me que o sea yo soy tan débil de verdad yo soy tan débil y no me da pena decírtelo ni lo y lo reconozco soy tan frágil tan frágil tan frágil a mí a mí cualquier cosa me tira al piso pero yo me puse una coraza porque soy una babosa por dentro soy como una tortuga que las tortugas por dentro las pisa cualquiera y se mueren pero yo me puse esa coraza para proteger mi debilidad para proteger mi inseguridad para proteger mis miedos y me convertí en una mujer con muy baja autoestima que lo disfracé en quererlo hacer todo me di cuenta hice los 15 pasos trabajo todos los días en el crecimiento personal porque entiendo que todo es una decisión educación y repetición y todos los días trabajo ¿para qué? para ayudarle a otro ser humano porque entendemos que cuando ayudamos y estamos al servicio de Dios entonces nosotros somos representantes de Dios en la tierra y Él nos hizo a nosotras como las águilas con una visión clara y definida para avanzar y para seguir adelante y tener metas propias y entre los dos salir adelante entre los dos y ¿sabe por qué? yo le digo que entre los dos porque yo no dejé a mi tercer marido no lo dejé no lo dejé me quedé con él y hoy es un gran hombre hoy es ese hombre que yo pensaba que no me apoyaba pero que él sí me apoyaba pero que yo creía que no me apoyaba y cambié tanto yo tanto mi manera de ser mi manera de pensar mi manera que yo parezco otra mujer que ya soy más frágil y en la fragilidad me dan ganas de llorar porque sí sí soy muy frágil y en la fragilidad ese hombre me quiere y en la fragilidad ese hombre me cuida y en la fragilidad ese hombre me ayuda y en la fragilidad ese hombre siempre me apoya entonces me da ganas de llorar porque yo no quiero que nosotras las mujeres estemos dañando familias rompiendo relaciones porque siempre queremos pensamos que la solución es cambiar y no es así no es así yo ya lo comprobé ya viví la experiencia y entonces ¿por qué no darte mi experiencia mi testimonio de fe? ¿por qué no darte mi testimonio de fe? de que sí se puede cambiar ¿por qué no darte mi testimonio de esperanza? de que sí se puede reprogramar ¿por qué no darte mi vida para que tú puedas cambiar? y bueno me dan ganas de llorar por eso trabajo tanto porque de verdad y bueno este es parte este es parte de la vida mostrar la fragilidad y duele mucho duele duele porque a veces uno cree que lo van a pisotear como es una babosita entonces se pone una coraza ahí toda fuerte y entonces mira pasé de águila a tortuga pero ¿sabe qué? las tortugas son las los animales que más duran en la tierra porque son difíciles de matar y me esconden la cabeza pero también entiendo que es metafórico ok perfecto listo amale a ver aquí en instagram hola ya ya saludé bueno entonces vamos a ver valeria dice una cosa es tener conocimiento y la sabiduría es saber usar el conocimiento exactamente mujeres yo aquí en la escuela cuántica mía enseño a usar el conocimiento yo le puedo dar a usted 15 pasos yo le puedo dar a usted 5 pasos yo le puedo dar a usted 9 variables ya le di el conocimiento pero la sabiduría se trata de que usted aplique los pasos y yo le estoy dando mi ejemplo de que funciona pero usted tiene que aplicarlos así es exactamente cuál es ya nos dijo cuál es la diferencia entre sabiduría y entendimiento sí profe aquí yo también me reprogramé y me di cuenta que tenía y tengo el mejor hombre tan linda y que lo amo porque aquí aprendí gracias a la escuela cuántica mía eso es un testimonio de fe es un testimonio de otra mujer que aplicó los 15 pasos que aplicó todo lo que yo enseño y ella ya lo verificó eso se llama tener fe eso se llama tener conocimiento eso se llama tener sabiduría porque aplicó eso información y ella ya se sumó a que esto es verdad y entonces tú que estás viendo y que estás pensando ay será que si entro ahí a la escuela ay pero será que si descargo esos 15 pasos ay pero será que eso si es verdad ya Viviana dijo que sí ya Viviana dijo que sí lo que pasa es que no lo dijo aquí en Instagram lo dijo aquí en la en la en el mensaje de Facebook pero Viviana voy a poner ese testimonio en Instagram para que quede porque a veces la gente piensa y no me cree a mí porque dicen ah pero eso es Marimelda es que ya vive en Estados Unidos y Marimelda es profesional y Marimelda es escritora de 10 libros y Marimelda pues es mentiras que se disfraza de que sabe mucho pero Marimelda no es todo eso pero entonces Viviana te acuerdas Viviana cuando me decías es que yo es que yo no sé cómo tranquila Viviana vas a explicar los pasos vas a aplicar y lo vas a hacer entonces te invito ese sí perfecto adelante gracias me autorizas para que este testimonio que tú pusiste acá yo le tomo una foto y lo voy a poner aquí en Instagram para que es importante y si tú mujer que me estás viendo así sea indiferido has tenido un cambio con estos 15 pasos y has tenido un cambio en la escuela por favor házmelo saber porque tu testimonio nosotros tenemos que ser contar nuestra historia y ser testigas de los cambios porque eso demuestra que tú pudiste reprogramarte para que otra mujer tenga esperanza y tenga fe y cuando nosotros tenemos esperanza y tenemos fe estamos en el perfecto cielo bueno mujeres hermosas las quiero mucho chao que estén muy bien chao y 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